Hola chicos y chicas, en este video de hoy te estaremos hablando de Aiden Gallagher y de los daños que siguen haciéndole, pues hace unos meses atrás muchas de las que eran sus fans se han convertido en sus haters y desde entonces no han parado. Este tema ya se había calmado un poco, pero llegaron unas nuevas imágenes a las que yo considero que es una gran falta de respeto y ya se pasaron de la raya, así que si quieres verlas y enterarte de más quédate aquí y si no lo has hecho aún, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificación para que así seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video. Como iba diciendo, hace unos meses aproximadamente, en los meses de noviembre y diciembre en adelante, comenzaron a tirar hate contra Aiden Gallagher, debido a una supuesta broma que hizo el actor con una de sus moderadoras que ya todos conocemos y su nombre es Tegan, e hizo que las fanáticas creyeran que él estaba totalmente enamorado, mejor dicho, que ambos estaban locamente enamorados el uno del otro. Todo esto se volvió un tremendo caos hasta que el actor salió en su defensa y dijo que él no está enamorado de Tegan ni de nadie y que incluso ni siquiera tiene algún coqueteo con alguna chica. Esto a las fans lo tomaron como una pesada broma y habían planeado pagarle a Aiden Gallagher con la misma moneda, o sea, una broma de vuelta, pero nadie se imaginaba que esto se tornaría a más que una broma, sino a faltas de respeto, imágenes editadas con fuertes mensajes y palabras que no mencionaré aquí, hacia Aiden Gallagher. Aún a estas alturas, aún siguen pie algunos grupos de hate, pero como los buenos somos más, poco a poco esto se está terminando, y más si Aiden Gallagher los ignora porque él sabe que no vale la pena estar pendiente a personas que hacen ese tipo de cosas. Es por esto que me llegaron estas imágenes de un grupo de Facebook el cual sube contenido de muy mal agrado de Aiden Gallagher. Como podemos ver en esta primera imagen, uno de los administradores de la página de Facebook le pregunta a los seguidores de esta página que por qué Aiden Gallagher da asco, mientras es claro que usó una captura de Aiden Gallagher en donde no le es favorable y se sabe que fue sacada de un video en vivo. En esta imagen a continuación, otro administrador de la página publica imágenes de basura y en la última foto coloca a Aiden Gallagher como si fuera parte de la basura. Aquí como vemos en esta imagen, otra persona coloca esta foto comparando a Aiden Gallagher con su traje de vestir con la foto de este personaje animado, aunque puede que no tenga nada malo, se sabe que las intenciones no fueron para una buena comparación. En esta próxima imagen están comparando a Aiden Gallagher con este chico y dicen que tiene mucho en común, pues porque los dos no son de agrado, están sobrevalorados y no tienen talento y solo les gusta a las niñas. En esta foto no habla como tal de la imagen y no fue una comparación, simplemente fue un anuncio para dejarles saber a los demás seguidores de esta página de Facebook que harían una reunión para organizarse y seguir en contra de Aiden Gallagher. Y por último, está esta imagen mostrando cuál es la página de Facebook y se ve que es un grupo privado y que ya cuenta con miles de seguidores. Después de estas imágenes que vieron, esto seguirá molestando a las verdaderas fans de Aiden Gallagher. Solo merezca decir que ya paren todo esto porque no sacarán nada bueno, no hay nada mejor que vivir en paz y no hacer mal a nadie. Así que deja tu opinión en los comentarios qué piensas en relación a estas imágenes. Para mi entender fue una gran falta de respeto hacia el actor que en realidad no está haciéndole mal a nadie. Así que si también te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de Aiden Gallagher y tus artistas favoritos. Como siempre, gracias por todo su apoyo. No olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram.